en el san mal wey no sé por qué pero me siento en un motel ah qué bonita está la fuente pero aquí hay zombitas wey jaja hola amigos bienvenidos a un nuevo video mi gente me encuentro en hermosillo sonora obviamente en la ciudad del sol y nos encontramos en el san mal así es vamos a probar vamos a probar vamos a ver esta plaza que tiene la verdad nunca he venido entonces vamos a ver qué show ya tiene algunos años de haberse inaugurado pero realmente no son mis zonas entonces pero vamos a ver qué tanto hay qué tanto que tanto vemos así que acompáñenme y a ver qué comemos vénganse madre guacha wey parece que estoy entrando a un teatro o algo acá wey bien pasado de lanza qué rollo no otra fuente boutiques ay que es wey como tienda china mira gokus dragon ball kuromi sepa pues se ve como que parecen unos funkos gigantes qué pedo wey que no habíamos venido a una plaza wey wey no sé por qué pero me siento en un motel wey hay wey no yo no conozco moteles yo supongo que algo así se debe de sentir atrapada ahhh 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 No mames, si antes me sentía en el motel ahorita. Ay, ay, ay. Ay. Qué pedo, güey. Me va a quedar pendejo aquí, güey. Ay, espérame allá, ¿no? Ay, tengo tan delgaditas las piernas que no me... No me hace nada, no me hace ni cosquillas. soy o no soy soy o no soy ya no lo estoy gozando y después de sus pinches chingadas apena me está apretando las piernas es que te te sube el culo güey y sientes que te va a entrar algo por allá ya mucho pasillo para tampoco puesto pero la neta el lugar se ve bien o sea si alguien quiere de alguna manera poner su negocio aquí y tiene la manera yo yo siempre lo he dicho si a una plaza no solamente te enfocas cuando sea un negocio de plaza no solamente te enfocas en el flujo de la plaza sino que atraigas gente de fuera pues también ayudas a la plaza entonces pueden ustedes poner su negocio aquí y hacer el marketing por fuera a ver qué negocio pondrías ahí uno de bebés acá uno de moda para así elegante ajá acá algo algo food y algo acá como unos panecitos o algo así a cada uno un negocio de chicas así hay algo de bodas web oye porque está cerrado las chicas que por cierto le encantaban a la chula y al cajiz nos llevamos en donde no galerías web no mames otra pinche y fuente web qué pedo qué pedo a su madre we oye este se ve como que si le toman mucha agua we oye esto es como una pequeña explanada aquí en el área de comida se ve chilo pues estamos aquí en el área de la comida como ya les mencioné y vean ahorita por lo pronto están tres negocios aquí abiertos apenas y la michoacana pero me dijeron que en otro lado de la plaza hay más comida entonces vamos a seguir avanzando y a ver qué se nos antoja por lo pronto tenemos dos comidas chinas unos doraditos que es comida mexicana es como comida antojitos mexicanos entonces vamos a seguir avanzando y ahorita continuamos a ver qué comemos y ya siento la zona como muy oscura falta iluminación pero acá vamos a ver qué sobra ver qué que tiene profesiones a otra mitad de la plaza me encanta 500 caballos de fuerza yo tenía una moto mi gente una así de motorcito de pila más que nada alberquita de pelotas mira tu lugar we proteína mira we que pedo un gimnasio me ha tocado ver un gimnasio así que acá entre no mi gente todos están haciendo bien yo creo que hay 10% de los que están allá adentro están haciendo ejercicio los otros 90% qué pedo wey qué pedo oh ya entendí wey a huevo se conecta la plaza se conecta con el con el antiguo Soiana de acá de Progreso interesante y si vean porque hasta el piso cambia orale o sea que viajamos en el tiempo viajamos en el tiempo guaya acá hay más puestos ah estos son los puestos de comida que merecían wey ok a huevo las gorditas tenemos pizza mcdonalds milanesas otro mustache ok pero mira la neta a ver de comida que se antoja de aquí se me antoja una comidita china wey la de allá la de allá wey allá no hay motel digo allá no hay plaza ajá se mamó a llevar a tu amor oye pero por qué no hay iluminación mira están todos los focos fundidos wey sale wey qué delico eres wey la neta wey pero que vas a una pistola te vas a sobrar de ella ay wey jak encuentran at money money no card mira qué me recomiendas qué me recomiendas qué me recomiendas porque hay nada pero que hay mucho humor perfecto pero que hay r affection capi es con que, picante Tres guisos, ciento cincuenta ¿Incluye ya el arroz? Sí, ya veo A ti si te gusta el agridulce, vea Entonces le ponemos, a ver, ¿qué me dijiste? Este, este y aquella Pues así como tú me dijiste Y me das un rollito, porfa ¿Yo te vas a llenar, papi? A ver, aquí está el KFC que va a cerrar Está bien, algo bien ¿Qué? ¿De tomar qué? ¿Una coquita? No, haz dos cocas, porfa Vete por las cocas Ah, mira, galletitas de la suerte Mira, te dan sí, asa, güey Ah, güey, sí se agradece Muchos otros te lo venden ¡Tu madre, güey! ¿Qué te vas a llenar, papi? La vamos a probar Ese está picocito, eh Pero rico Ahora vamos a probar El pollo borracho Muy rico A ver, lo que menos me gusta La de dulce A ver, ¿qué tal? Bastante rico A ver, ¿qué tal el arrozito? Oye, la verdad Está muy bueno, eh Me encanta la comida china, mi gente Está muy rico ¿Cuál está el arrozito? ¿Cuál está el arrozito, güey? Vamos a ver Mmm Tiene como chapsuit Está muy bueno, eh Buenísimo, güey Me haré de prueba Muy bueno, pues ya salimos de la plaza La verdad La verdad Algo bien Sí, le faltan algunos puestos, la verdad Algunos Algunas tiendas Pues un poquito más de flujo de personas Vale la pena venir Si vienes al cine Si vienes al gimnasio Está súper bien La neta Si quieren venir a caminar La plaza no está tan grande Pero está de buen tamaño Como para distraerse un poco Eso sí La iluminación Sí le hace Muchísima, muchísima falta Mi gente Pero Ustedes comenten ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Y qué opinan de esta plaza? Si ya vinieron ¿Qué es lo que les gusta? ¿O qué es lo que no les gusta? Y recuerden Si les gustó el video Darle like Suscribirse Y activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video De este bonito canal Queremos llegar A los cien mil suscriptores Así que Suscríbete mi gente Suscríbete Para pronto Poder llegar A esa meta A we we Gente Gracias a todos Bonita semana Bonito día Bonita noche Bonita Paja Gracias a todos Lleva hoy No sin antes Recordarles Que siempre vivan Una vida Sin limitaciones ¡Vámonos!